Hola a todos, buenas noches, soy de nuevo, no sé si se supone la otra vez Un gusto para todos, compañeros, compañeras En la otra oportunidad, este, hubo un problema con la guitarra No funcionaba bien, no se suena bien Yo creo que el profes me había hecho, ay, con la guitarra, tenía miedo que lo dejara chiquito Con la guitarra, es un poco difícil, digamos Bueno, el negro va a decidir con la guitarra El canto a un tequivado de Marcelo Espesura de los pontes El canto de la vez salvaje, mensaje de amor y tiempo En el árbol y en el plumaje Hubo el silencio herido, o el canto del buracha O el silbo de ángel o trúnsito, que va volviendo a su plaza Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan Luego un bánico a la distancia, sus sueños se toquen y erran Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con una nostalgia, de las cosas que han perdido Monta espeso, monta es virgen, tan ríjano y olvidado Andando a la distancia, pagos del monte quemados Rastros que oculan la siesta, dibujándose en la tienda Amor que flote en el aire, dejado con la tristeza Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan Luego un bánico a la distancia, sus sueños se toquen y erran Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con una nostalgia, de las cosas que han perdido Que habla con una nostalgia, de las cosas que han perdido Cielo de amores, cerquera mitad, con los ojos no cambian Tristeza, ay mi paloma, con los ojos no cambian Nostalgia, tristeza, ay mi paloma, con los ojos no cambian Ausente, soñaba, ay, mi panoja, un reumbrío, ausente, soñaba, ay, mi panoja, un reumbrío. He querido volver solo para cantar canciones queridas, ay, mi panoja, un reumbrío, ausente, soñaba, ay, mi panoja, un reumbrío, ausente, soñaba, ay, mi panoja, un reumbrío. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe si un día, ay, mi panoja, un reumbrío? ¿Quién sabe si un día, ay, mi panoja? ¿Quién sabe si un día, ay, mi panoja, un reumbrío? ¿Quién sabe si un día, ay, mi panoja, un reumbrío? ¿Quién sabe si un día, ay, mi panoja, un reumbrío? ¿Quién sabe si un día, ay, mi panoja, un reumbrío? ¡Gracias!